Atendiendo el interés de llevar los servicios públicos a los ciudadanos, nacen los puntos GOV. Bajo un concepto innovador, moderno, eficaz y productivo, se crea un modelo de servicios institucionales incorporando el uso de las tecnologías y garantizando la eficiencia de los trámites públicos. Dentro de una misma infraestructura física, hemos concentrado los servicios públicos de mayor demanda para que los ciudadanos no tengan que acudir a puntos geográficos distantes para recibir una atención efectiva, ahorrando tiempo y costos por desplazamiento. Los puntos GOV nos permiten garantizar la eficiencia gubernamental, ofreciendo servicios públicos más simples y unificados, promoviendo la transparencia y reduciendo el tiempo de respuesta. Desde la Optic y en esta gestión, apostamos a que los puntos GOV estén en donde está la gente. De 2012 a 2020 se aperturaron los dos primeros centros de servicios presenciales, Punto GOV Megacentro y Punto GOV Zambil. Al asumir esta nueva gestión gubernamental encabezada por nuestro presidente Luis Abinader, esta iniciativa pasó a ser de mayor prioridad. Es entonces que en mayo de 2022 damos apertura al Punto GOV Expreso, ubicado en la Parada de la Cultura del municipio Santo Domingo Oeste. Y solo en 2023 hemos abierto tres nuevos y modernos centros. En mayo de este año inauguramos el Punto GOV Occidental Mall, en el municipio de Santo Domingo Oeste. En septiembre abrimos el primer Punto GOV regional y fuera del Gran Santo Domingo en la provincia de Santiago, impactando a toda la zona norte del país. Y en solo dos meses nos hemos preparado para entregar a todo el municipio de Santo Domingo Norte este moderno Punto GOV Colina Centro. El primero remozado, transformado y con tecnología de última generación, apostando a un concepto más innovador. Esta inauguración marca un hito. Se constituye en la cuarta oficina de Punto GOV aperturada en los tres años de gobierno. Hemos hecho más en mucho menos tiempo. Y no nos detenemos aquí. El plan de expansión planteado por el presidente de la República Dominicana nos lleva a priorizar para el 2024 los siguientes centros. Punto GOV Punta Cana Punto GOV San Cristóbal Punto GOV Puerto Plata Punto GOV en el Aeropuerto Internacional de las Américas, priorizando la cultura de servicio también para nuestros dominicanos residentes en el exterior, que llegan al país y necesitan ejecutar algún trámite gubernamental. Y un Punto GOV móvil, que recorrerá los lugares más recónditos del país, acercando al Estado a los pueblos con menor acceso a trámites públicos. Mejores servicios, mejor democracia. Optic es servicio.